Con tinas, ollas y hasta bidones, así esperaban a los tanqueros los vecinos de la entrada principal de Chongón para poder abastecerse de agua al mediodía de este jueves. Estaban desesperados porque llevan sin el servicio desde la noche del pasado martes, luego de reportarse un daño en la tubería de 700 milímetros en la urbanización Valle Alto, en la vía La Costa. Dos días sin agua ya, vamos para tres días ya, pero ya ahora tengo ya para por lo menos para aguantarme ya hasta que llegue. Aquí habíamos esa familia, pero como nos cogieron de improviso, la verdad que recién nos estamos abasteciendo. Algunos habitantes tuvieron que comprar botellones porque el corte de agua los tomó por sorpresa y los tanqueros no llegaban. El tanquero no es que venía a este sector. No, ellos estaban solamente ingresando a las ciudadelas y al barrio, al sector de acá, nada. De ahí se le pararon en media calle y de ahí pudimos coger. He comprado botellones de agua para poder cocinar, darles el alimento a mis hijos, poder tomar agua, porque ni para tomar agua hay. Para reparar el acueducto, Interagua suspendió el servicio a 15.600 predios de la zona, desde el kilómetro 14 y medio donde está ubicada la urbanización Terranostra, hasta el kilómetro 70 de la vía en la parroquia Progreso, lo que incluye a más de 40 ciudadelas y varios recintos, comunas, caceríos, centros médicos y lotizaciones. La vocera de la concesionaria, Ilfin Florschen, explicó por qué ha sido complicado coordinar la entrega de agua a través de tanqueros en algunos sitios. La desesperación de los ciudadanos por tener agua hace que la gente se aglomere, pero estamos también en coordinación para la compra de botellones con una empresa productora de botellones de agua, cosa que en algunos puntos podamos entregar mucho más rápido agua en botellones. Además, dijo que los trabajos de reparación han demorado porque la fuga se dio en un sector complicado. El área donde se puede trabajar es muy pequeña, muy reducida y por lo tanto no hay mucha maniobrabilidad. Es un terreno que está muy saturado de agua, ha habido que hacer toda una construcción alrededor de la obra para asegurar el tubo, para asegurar la integridad de los trabajadores también. Personal técnico intensifica las labores de reparación del acueducto en el sector de Valle Alto, mientras que desde Interagua esperan restablecer el servicio en las próximas horas, una vez culminados los arreglos.